La gente está pudiendo ver, como nosotros sufrimos en nuestras propias carnes, lo que significa este tipo de gobiernos. Ya no tenemos que imaginar qué pasaría si, ya sabemos, qué pasa cuando la extrema derecha y la derecha gobiernan. Ya no se trata solo de lo ideológico. Es que además los resultados son muy malos en el ámbito económico. Hoy el gobierno de España ha aprobado la subida histórica del salario mínimo interprofesional. Hoy hay 150.000 personas en Castilla y León que van a beneficiarse de una subida hasta 1.080 euros del salario mínimo interprofesional. Un convenio que se ha firmado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia para derivar a las víctimas de violencia de género desde las oficinas de asistencia a las víctimas, que dependen del Ministerio, hacia los servicios sociales en Castilla y León. Se han negado a firmar ese convenio. Claro que es diferente un gobierno de otro. Claro que es muy diferente que gobiernen unos o que gobiernen otros. Claro que somos diferentes en valores, en principios y en eficacia.